Hola a todos, los saludo desde la ciudad de Nueva York para que juntos analicemos un tópico de interés que afecta en estos días a los Estados Unidos. Es el escape de la información sobre la postura que sostendrá la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con relación al aborto. Y es que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que la filtración del borrador del dictamen que anula el caso Roy versus Wade es absolutamente atroz. Roberts dijo a un grupo de abogados y jueces en la conferencia judicial del once circuito que no quiere que la única manzana podrida que filtró el borrador de la opinión a los medios de comunicación cambie la percepción de la agente sobre la Corte Suprema. También describió al magistrado a la persona que filtró el borrador como tonta si cree que va a afectar la decisión final del tribunal. Los comentarios son los primeros desde que la Corte Suprema confirmó que el borrador filtrado es auténtico, mientras que también incluyó una declaración de Roberts diciendo que autorizaría una investigación sobre el asunto. En la medida en que esta traición a la confianza de la Corte pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito. El trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera, dijo el presidente Roberts en un comunicado. Esta fue una singular y atroz violación de esa confianza que es una afrenta a la Corte y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí. El borrador se filtró primero a Político, que incluía lo que parecía ser una opinión mayoritaria escrita por el juez Samuel Alito, que anulaba el caso Roe vs. Wade, la histórica decisión de 1973 que sostenía que una mujer tiene un derecho constitucional a obtener un aborto. Se dictó en relación con una demanda presentada por el estado de Mississippi en su lucha por mantener una ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Este escape informativo ha dado como resultado un pandemonium, un desorden total que demuestra una vez más que los Estados Unidos están viviendo la ley del desorden. Es una pena ver las contradicciones que por este caso se tienen entre políticos que le interesa más su posición partidista que la tranquilidad y la paz ciudadana de todos. Pero peor aún, posturas que asumen políticos, en su mayoría católicos, que chocan con el pensamiento, con la paz y con la tranquilidad. Y eso lo vimos hace unas horas aquí en la ciudad de Nueva York, con las posturas que tomaron de frente a la opinión pública la fiscal general de Nueva York, Letitia James y el senador Charles Schumer. ¿Y qué decir de la gobernadora Huchel? Es una posición degradante, aberrante, infantil, poco táctica, poco política, que desdice mucho de la sociedad que estamos viviendo después de febrero 23 del 2020, que fue cuando inició la pandemia del coronavirus. Pero este caos que estamos viviendo lo refleja la Constitución de una manera clara y lo establecen los abogados. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna disposición constitucional. Eso lo ha dicho también el propio Oalito, añadiendo que la decisión estaba atrozmente equivocada desde el principio con un razonamiento excepcionalmente débil. En su declaración posterior, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, afirmó que el borrador no representa la decisión final del alto tribunal ni la opinión final de ninguna de los nueve jueces. Los republicanos pidieron que se castigara a la persona que filtró el borrador, mientras que los demócratas se centraron en movilizar a sus partidarios para que votaran por los políticos a favor del aborto en las elecciones de mitad de periodo del 2022. También se produjeron protestas en Washington, Los Ángeles y aquí en Nueva York. En Los Ángeles, los alborotadores pro-aborto lanzaron objetos a la policía y rompieron ventanas cerca de un tribunal federal, lo que provocó varios heridos. Si se anula el caso Roy contra Wade, significaría que algunos estados pasarían a aprobar leyes o dictar normas para legalizar el aborto. Algunos gobernadores demócratas, entre ellos el gobernador Gavin Newson, dijeron que tomarían medidas inmediatas después que la Corte Suprema emitiera su fallo definitivo. Quizás lo más preocupante en todo este lío que estamos viendo, en este desorden, en este caos institucional, es que los pro-abortos parece que solamente ellos tienen la verdad y los demás no tienen derecho a disentir. Se ha perdido la ley y el orden. Se han violado los cánones fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos con relación a la libertad de expresión. No se ha tomado en cuenta nada y todo parece manga por hombro. Estados Unidos está obligado a retomar el camino, a reencontrarse con la verdad, porque después de las elecciones pasadas para las presidenciales, este país está cada día en peor situación y no tiene nada que envidiarle a ningún país tercermundista. Da pena que los haitianos, los dominicanos y uno que otros países se comporten con más altura y pulcritud que como se están viendo, el comportamiento en todos los órdenes de los principales líderes y dirigentes de los Estados Unidos de América. Gracias, gracias por acompañarnos. Será pues hasta un nuevo encuentro aquí amigos. Hasta entonces. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas. Las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. Gracias. Gracias.